Desde la tierra de Volkswagen, de los Stolen y de la Bratwüste, aunque no tenemos fardelejos ni tampoco tenemos cordero asado, os deseo una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad desde Berlín! Hola, desde Oxford quiero desearos a todos los riojanos unas felices fiestas y un muy próspero año nuevo. Hola, soy Cristian Darnedo, voy a estar un año viviendo en México y nos hemos venido a pasar la Navidad a Costa Rica. Esto es una de las maravillas de este país, es el volcal del Arenal. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Mamá, no paso hambre! ¡Feliz Navidad desde Banco de Finlandia! ¡Un beso a todos los riojanos! Hola, yo soy Javi, estamos aquí construyendo el tren México-Toluca en México. Estamos ahora mismo en una estación y esto también es México. No es el México de las postales, pero es nuestro México del día a día. Quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la gente de Rioja 2 y desearos a todos Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un saludo a Rioja 2 y Feliz Navidad a toda la gente de Logroño. Tomaros unos vinos por mí. ¡Feliz Navidad desde la Marina de Dubai! ¡Un beso muy grande a todos, especialmente a los abuelos! ¡Un beso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!